San, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, si te pesa Dos cachas, diez que, si acabas en la freque Recuerda que, conmigo, envuelvese Tócame los bollos y se cante como el Uy, esa gente me se entretiene Cuatro más paredes a ti que no conviene Que te haya posiciones locas Y que te des de la boca Y si es solita y con poca roja Si agua, ¿qué? Pa' que te suba la noche No, 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 no ¡Suscríbete al canal!